Porque la competencia es buena, pero yo soy un básico, pero a ver, que bonito, tonto, tonto, tonto. Cuando te quieres, como te quites, no sabes ser las heridas que me abriste. Hoy vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, lo daré por tu alma. Desde la Colonia Romero Rubio, Ciudad de México. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Cuando te quieres, como te quites, no sabes ser las heridas que me abriste. Hoy vuelvo a amarte y a recordarte. Hoy es leccionera, aunque yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, lo daré por tu alma. Hoy es leccionera. Hoy es leccionera, aunque yo me encuentre, lo daré por tu alma. Ya hay que tomar. Hoy… Hoy es lebe. Hoy es leccionera. a la máxima variedad.